Desde aquella noche, ya no sé qué hacer para olvidarte Con tus besos creo me hechizaste Ya no sé qué hacer para olvidarte De tu cuerpo tú me enviciaste Y hacer mi locura es contigo Que vivo lo mismo y porque yo vivo Que la playa, la luna y el sol Sé testigos de lo que digo Tengo un desarmado gracia solo para ti Mírame con esos ojos lindos que me tienen loca a mí A la orilla de la playa Encima de la arena With you on top of me A la orilla de la playa Encima de la arena With you on top of me Desde aquella noche, ya no sé qué hacer para olvidarte Con tus besos creo me hechizaste Y no sé qué hacer para olvidarte De tu cuerpo tú me enviciaste Darte sí, síganme, vámonos Ya de aquí, solamente Tú me vas a sentir Llegando el éxtasis y es por ti Mueveme ese puri, me te estiro los dos subes con la música de fondo ¿Tú me vas a sentir que dure ese cuerpo de revista, mami? ¿Tú nunca lo dures? ¿Tú me tienes enamorado? A la orilla de la playa Encima de la arena With you on top of me A la orilla de la playa Encima de la arena With you on top of me Desde aquella noche, ya no sé qué hacer para olvidarte Con tus besos creo me hechizaste Con tus besos creo me hechizaste Ya no sé qué hacer para olvidarte De tu cuerpo tú me enviciaste Desde aquella noche, ya no sé qué hacer para olvidarte Desde aquella noche, ya no sé qué hacer para olvidarte Con tus besos creo me hechizaste Ya no sé qué hacer para olvidarte De tu cuerpo tú me enviciaste